Señor, ayúdame, vamos cantando, yo quiero ser Alza su voz diciendo, tu siervo, eso es siervo de Dios, diga, oh mi Señor Vamos, ayúdame, alza su voz, alza su voz en esa noche Yo quiero ser, eso, que bonito se oye Dígale, tu siervo, alguien puede dar gloria a Dios en esa noche Diga su nombre Amor al Espíritu Santo, glorioso en esta noche Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero ser, que bonito se oye Venido de la lucha, venido de la prueba Oh mi Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero ser, que bonito se oye Oh mi Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero ser En el cielo de la lucha, en el cielo de la pruvedad Nunca me dejes, no me sirvió En el cielo de la lucha Dígalo, dígalo, ayúdame, 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 ayúdame con Cristo Sigue luchando, sigues esforzando Señor, ayúdame, 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 ayúdame Yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame Yo quiero ser Dígame, que te ayude, que te ayude Oh mi Señor, ayúdame Yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame Yo quiero ser tu siervo fiel Diga El siervo de la luna Dígame, que te ayude Dígame, que te ayude Dígame, que te ayude a seguir adelante A buscar su presencia, a buscar su poder El siervo de la luna El siervo de la prueba Oh mi Señor, ayúdame La luna, en medio de la prueba Nunca me dejé Dígame, que te ayude, que te ayude Adórale un momento a Él, adórale, adórale Eso es, eso es La gloria de Dios empieza a recender El poder del Espíritu Santo empieza a recender En el corazón, recibalo, 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 recibalo De que esta noche reciba la gloria del Espíritu Santo Él te quiere llenar, Él te quiere ministrar Joven señorita Entrégale tu corazón a Él Entrégale tu vida a Él Él puede hacer obra en tu vida Él puede ayudarte Él puede restaurar en tu vida Y a su nombre Y a su nombre